En Tariplayo estamos comprometidos con la innovación y la tecnología para asegurar que tus cargas lleguen a su destino con la máxima estabilidad. Nuestra experiencia en soluciones de stretch film y estabilidad de cargas se complementa con los más altos estándares de seguridad internacional. Hoy hablamos de EUMOS 40509, un método de ensayo desarrollado por la Asociación Europea de Logística Segura. Su propósito es evaluar la rigidez y estabilidad de las cargas durante el transporte por carretera. ¿Por qué es importante este certificado? Aumento de la seguridad en transporte de las cargas. Reduce los costos relacionados con daños en los productos. El ensayo EUMOS 40509 evalúa dos tipos de deformación en la carga. Elástica, que es el 10% con respecto a la altura de la carga, y plástica, que corresponde al 5% de la misma. La deformación elástica es aquella que la carga recupera una vez finalizada la aceleración, mientras que la deformación plástica se refiere a la parte de la deformación que prevalece. Estos parámetros son clave para asegurar la estabilidad y seguridad de las cargas durante el transporte. Para garantizar que tus cargas cumplen con estos estrictos estándares, en Tariplayo utilizamos el Stability Pummelan System, un simulador avanzado que recrea las fuerzas que pueden impactar tus cargas durante el transporte. Con este sistema se verifica la conformidad con EUMOS 40509, asegurando la máxima estabilidad y eficiencia logística. No solo es una cuestión de seguridad, es una garantía de que estás optimizando tus procesos de empaque y transporte, protegiendo tus productos y mejorando la eficiencia de tu operación. Entendamos la importancia de la seguridad y la eficiencia en cada envío. Elige Tariplayo para proteger tus cargas con la mejor tecnología y soluciones personalizadas. ¡Contáctanos!